Obviamente el Tigre, The Stronger 2-1 Bolívar ¿Cuánto va a ganar? 2-1 Stronger ¿Cuánto ganará? 2-0 Por supuesto que sí, Bolívar, porque es el papá Bolívar, ¿no? El clásico de antaño Stronger ¿Cuánto gana? 3-1 Yo creo que va a ganar el Bolívar ¿Cuánto ganaría? Va a ganar 2-1 The Stronger, creo ¿Cuánto ganará? 2-1 Bolívar ¿Cuánto ganará? 2-1 Va a ganar el Tigre 3-2 Va a ser un clásico muy disputado, muy caliente Y les invitamos que puedan ver todos Bolívar, por supuesto ¿Cuánto? ¿Cómo hacemos? 3-2 Oh, como siempre, Tigre Perfecto, ¿cuánto gana? 2-3-0 Si digo del Tigre me van a matar de mi casa, así que... Bolívar Bolívar, ¿cuánto gana? 1-0 Mi estrella, creo que 3-0 vamos a ganar ¿Quién va a meter? Adelante de la... ¡Eguida! Triplete de Tribeiro Exacto, exacto Bolívar ¿No suena? ¿Tera esperanza? Perfecto Va a ganar el Bolívar No sé cuánto todavía en el score, pero el Bolívar gana seguro Es seguro ¿Cómo estamos? Buenas noches Teníamos que tener inmediatamente a esta suerte de pronóstico, provocación del vicepresidente del Club Bolívar, don Jorge del Solar La respuesta del presidente del Tigre El presidente del Tigre está un poquito demorado, está, entiendo, con alguna dificultad, nos había comprometido su presencia, lo vamos a guardar obviamente como tiene que ser, obviamente hoy estamos de clásico, definitivamente Jorge del Solar, muchas gracias, que placer volver a verte, que placer poder charlar unos minutitos y hacerlo de esto que nos apasiona tanto que es el fútbol, tu Bolívar Gracias Gringo, es un placer para mí que estar contigo, después de tantos años, un gusto, sí, esto que nos apasiona el fútbol, yo sé que tú eres más de always, pero es un gusto hablar de fútbol, hablar de clásico, que es un evento muy importante que va a ser este domingo, así que con mucho gusto estar acá ¿Es una semana diferente la del clásico o es como cualquier otra semana? No, es especial y creo que en estas circunstancias más aún porque se juegan muchas cosas, para nosotros es muy importante ganar este clásico para no perderle el hilo a los que están en el pelotón de arriba y que nos aleje, en este caso el mismo Strongest o Always o Nacional Potosí, es decir que es un partido importantísimo y un clásico siempre es importante El hecho de que hoy por hoy el Tigre esté puntero y Bolívar esté un poquito distante, 8 puntos, entiendo que está cuarto el Bolívar, pero está claro, así estuviese uno primero y el otro último, es otro partido Totalmente No juega la tabla No juega la tabla, no importa cómo viene cada equipo, lo importante es ese partido, la gente lo espera, nosotros también, somos hinchas también y lo esperamos, no solo la semana, creo que desde hace 3 o 4 semanas ya vamos viendo cuándo es el clásico y vamos esperando el partido Y es especial, así que bueno, vamos a tratar de dar alegría a la gente y recuperar espacio De acuerdo, ¿qué va a pasar este domingo? ¿Alguna particularidad? ¿Algo diferente? Más allá de lo que se juega, como tú bien lo has dicho, tenemos que ponerle un freno al Tigre, si no se dispara el Tigre Imagínate, si eventualmente pierden, serían ya 11 puntos de diferencia, ¿no? Y en un campeonato relativamente corto, 11 puntos es mucho Aunque alguna vez remontaron, ¿no? Recuerdo que hubo 8 puntos y se acercaron y tal Hay muchos partidos todavía, creo que 14 o 15 partidos después de este, así que todavía hay tiempo, pero mejor ganarlo y estar más tranquilos Va a ser una fiesta este domingo, bueno, tenemos ahora una modalidad donde juntamente los dos equipos organizamos el clásico, compartimos la recaudación, pero también la organización Y bueno, hay una serie de artistas que van a estar antes del partido, también el canto del himno es especial, porque es un artista especial que canta el himno, son sorpresas ¿El himno de la paz? De Bolivia De Bolivia Es clásico nacional, ¿no? Es lo que entendemos nosotros, es decir, además que bueno, más allá de cualquier cargada, eso nos ha pasado y nos pasa, cuando, a donde vamos, en cualquier cancha, en Bolivia hay bolivaristas y seguramente también hay strongistas, así que realmente el país, no solo es una ciudad, sino que el país se paraliza Seguro, lo vamos a conversar un poquito más adelante, espero cuando llegue ya Héctor Montes, el presidente del Tigre, ya llegó, me dicen, ¿no? Así que bueno, enseguidita lo vamos a incorporar aquí a esta conversación Decías, el partido es cinco y media, el partido confirmado, entonces la gente que se vaya tempranito, con confianza, porque no se va a aburrir, a veces uno se aburre tantas horas de espera, va a haber entonces una serie de... Hay un show, hay un show de música, hay varios grupos que van a presentar, así que vale la pena, va a estar muy lleno y ya, creo que hasta esta hora ya se ha volteado Toda la taquilla de la curva norte y de la general, y esperamos esa mañana que se volte preferencia y curva sur, entonces seguramente va a estar repleto, no va a haber un alma Y va a ser complicado, los accesos se aglutinen, así que invitarlos a que vengan temprano y además van a tener un show previo al partido Excelente, y bueno, el platillo fuerte sin duda, el juego, ¿no es cierto? Que va a ser apasionante, va a ser interesante, no sé, debe ser inédito esto, ¿no? La primera vez que se enfrentan dos técnicos europeos Sí, no me acuerdo, la verdad, en mucho tiempo, no creo que haya muchos técnicos portugueses que hayan llegado aquí con el caso de Strongest Y bueno, Beñat ya ha estado con nosotros en el pasado, y hemos tenido Azcar Gorta, pero difícilmente hay muchos técnicos europeos Seguro, entiendo, no sé, no recuerdo muy bien del Tigre, y aquí vamos a aprovechar justamente la llegada ahora del presidente de la institución Walden Negra Si el Tigre tuvo técnicos europeos, a ver, vamos a tratar de hacer un poco de memoria Pero en principio agradecerle la presencia, Héctor, buenas noches, qué gusto Hemos tenido que empezar porque en la tele la hora no deja de pasar, infelizmente Pero bienvenido, un placer tenerte acá Gracias, gringo, Jorge, de nuevo, buenas noches Estuvimos en el almuerzo, y ahí me dejó, pues, hay a medias, entonces, por eso me demoré ahora No, compartimos un bonito momento, creo que realmente fue muy grato verlo a Don Guido Ver a dirigentes del Bolívar y poder entrelazarnos, darnos la mano, hacernos bromas Pero sobre todo las cosas terminar y pensando en una meta en común Primero llenar el Siles, que estamos cerca, ¿no, Jorge? Sí Falta la Curva Sur, tienes razón Pero ya va a ser, yo le decía, gringo, que esperamos que hasta mañana lo que queda de preferencia de Curva Sur se va a llenar Y va a ser un lleno completo para el dominio Ya no hay recta, ya no hay Curva Norte Ya no, ya no Correcto Me preguntabas, gringo, de los técnicos Sí, decía, no sé si es inédito que se enfrenten dos técnicos europeos en un clásico No recuerdo Bolívar tuvo técnicos europeos Hemos tenido varios, sí, rusos, ucranianos, españoles Exactamente Pero no estoy seguro El Tigre no, ¿no? Lo tuvo al chupete Manolo Ah, Manolo Núñez Núñez, no es español Sí, español, tienes razón En mi memoria lo que yo voy es Manolo Luego ya jugamos con Rescalvo, también español, el primer clásico Ah, jugado Y ahí se enfrentaron Ahí hubo dos Ahí se enfrentaron entre españoles Claro, claro Ahora es español, portugués Sí Portugués, español ¿Qué va a pasar el domingo? ¿Quién va a ganar? El Tigre ¿Cuánto? No, no, no sé Medio a cero, no importa ¿Suficiente? Sí Medio a cero Es un clásico que no tiene ningún tipo de previsión Ni estadísticas Ni el partido que te precede Nada Es un partido diferente Que los jugadores lo viven de una manera muy especial Y nada Así que no es uno de Un partido de pronóstico abierto Como diría algún relator deportivo Definitivamente Y compartíamos con Jorge justamente Que es un partido diferente Es decir, más allá de la ubicación en la tabla Más allá de la circunstancia particular De cada equipo, de cada institución Cuando se entra a jugar un clásico Olvídate, ¿no? Se entrega todo, ¿no? Esa es por lo menos la Seguro Los hinchas se olvidan Se olvida el jugador El cuerpo técnico Y tiene ese aditamento especial De vivir un partido Yo creo que para ellos es Porque la atención se centra en ese partido No solamente medios nacionales Sino ahora internacionales Hacen su seguimiento Muy continuo a los dos clubes Más importantes del país Entonces Es como jugar un torneo internacional Este partido, ¿no? Es diferente para el jugador Es diferente para nosotros Los dirigentes Es diferente para el hincha De mucho tiempo Va a ser un estadio Con tanta gente en el Siles Va a ser, por ejemplo Que no se da regularmente En partidos Que juega O Bolívar o Estreo Jets Con otros rivales Seguro que sí La gran diferencia Y esto nos alegra muchísimo La gran diferencia Respecto a lo que pasaba Hace algunos años Es que hoy Se han dado la mano Los dirigentes Los dos clubes Los clubes más importantes De Bolivia Como dice Héctor Y están avanzando ¿No es cierto? Eso nos parece muy saludable Recuerdo que antes Un poco había una consigna Por ejemplo Cuando el local era uno Se recomendaba la hinchada Del otro no ir Digamos, ¿no? Entonces ahí había Un prejuicio económico Inclusive Que era pues Sin duda dañino ¿No? Para las economías De los clubes Pero bueno Hoy se ha superado Esa etapa Hoy felizmente Estamos en este Otro momento Hablamos de un almuerzo ¿Qué hubo hoy? A ver, cuéntenos Por menores Por favor No sabíamos de este detalle Sí, nos tocaba A nosotros Ser anfitriones Ellos son locales Hoy cuentan ellos ¿Dónde comieron? ¿Se puede saber? Por ejemplo En el vagón del sur En el vagón del sur ¿Cuál fue el menú? Había picante Trucha Había surtido trucha Y algo Creo que Lomo con chorrellana Un lomo Sí, muchísimos La verdad que me sorprendió Habían como 26 personas Hoy día Había mucha, mucha gente Yo llevé los ocho Que tú me dijiste Nada más O sea, fue Fue La federación también Pasó con una buena cantidad Estuvo el ingeniero Costa Con el staff Estuvo el director ejecutivo Su gerente de marketing Felices obviamente Con la venta de entradas Para el partido Con Argentina, Ecuador y Perú Que viene muy bien Nos comentaron que está yendo muy bien No, pero ya no hay entradas ¿Ah, sí? Totalmente 90% A eso le decía yo Al presidente de la federación Debía sacar después del clásico Pues estaba preocupado Que no se vende el total ¿No? Pero vamos por buen camino también Van a ser dos partidos llenos Qué bueno Qué bueno que Realmente cuando hay un buen espectáculo Con un buen partido La gente responde Y es lo que nos están demostrando ¿No? Seguro que sí ¿Quiénes estuvieron en el almuerzo? Tipos sociales Lo estamos haciendo ahora ¿No? Un poquito vamos a cambiar la cuestión ¿Quiénes estaban? Del Tigre, por ejemplo ¿Viejas glorias del Tigre? ¿O eran dirigentes jóvenes? ¿Cómo era la cuestión? No, no, por miedo Pero estaba Javier Hinojosa Un directivo de los más preciados Un quinceañero, jovencita Y estuvo el primer vicepresidente Marco Villegas Estuvo Cristian Lozano Estuvo el gerente Alex Verdugués Fuimos cabalitos los que nos dijeron No fuimos ni más ni menos A lo llevé al dirigente más chico A mi hijo Ah, bien, buenísimo Hay que ir preparando las El semillero Y del lado de Celeste Hubo una concurrencia de casi todo el directorio Y dono la grata presencia de Guido Laisa Que nos acompañó como una gloria del club Gran Guido Ex-presidente de la federación también El que nos llevó al mundial Claro, así que Ha sido lindo compartir con todos Hemos estado contentos De estar compartiendo con los amigos del Strong Un buen almuerzo Varias bromas, chistes Pero hemos pasado muy bien Buenísimo La anterior vez cuando estábamos acá con Héctor Y con Eduardo Valdivia ¿No? Que vino aquella vez El gerente Que tú tenías un compromiso No pudiste venir Les preguntaba a los dos ¿Por qué te hiciste hincha del Bolívar? En el caso de Héctor quedó claro En el tuyo ¿Por qué Bolívar y no? ¿Qué sé yo? Strong es always Es difícil saber exactamente Creo que es por el tipo de fútbol Yo diría A mí me gusta el fútbol bien jugado La academia No ganar como sea Entonces ¿Perdón? Eso era lo que me gustaba Me estás pidiendo la palabra por alusión Entiendo Es que están perdiendo más ahora por eso Porque no ganan como sea O sea, hay que ganar como sea entonces No, no Lo que pasa es que Hay un dicho muy boliviano Jugamos como siempre Y perdimos también como siempre Jugamos como nunca Y perdimos como siempre Y el fútbol a veces Es preferible conseguir los tres puntos Que jugar bonito Pero es una característica del Bolívar Por eso es un académico Es un toque, el juego El tigre tiene una característica diferente O sea, Bolívar juega bonito Y el tigre gana No, no hablo del Bolívar El tigre es de un equipo de garra Él dice la característica de su plantel Y la respeto Él dice que es un juego vistoso Llega el tigre es de garra El tigre, obviamente Para ganar tienes que jugar bien Pero es una característica que prima Y en el tigre es la garra Es la pelea, es el punto honor Correcto El domingo en el Siles A las cinco y media ¿Van a estar los equipos Que protagonizan el gran clásico nacional? Sí, bueno Esto está claro Perdón, te corto Le preguntamos eso a la gente ¿Escuchamos un cachito que dijo la gente? Claro que sí ¿Te parece? Y después te hago la misma La otra vez no hablamos de esto, ¿no? No No Hubo otra pregunta Bien, vamos entonces A ver, ¿qué dice la gente? ¿Es este el clásico nacional? Vamos a ver, ¿qué dice la gente? Sí, sí, sí Lo más expectativo a nivel nacional Porque son los mejores equipos Que siempre clasificamos A Copa Libertadores A Copa Sudamericana A nivel internacional Sí, yo creo que hay más Variedad entre ellos Y, o sea, más emoción Entre esos dos equipos Y para quien gane Siempre, siempre Porque son equipos antiguos los dos No vamos a desmerecer tampoco A los Tigres, ¿no? Son clásicos que siempre se ha jugado Desde antaño Son equipos antiguos Los que primeros han nacido Aquí en Bolivia Entonces es bien esperado A nivel nacional Y por qué no decir A nivel internacional Es conocido Estos dos equipos Porque son quienes han salido Más al exterior A jugar la Copa Libertadores Todo eso, ¿no? Bueno, son los equipos más grandes Que desde antes siempre, ¿no? Estos dos equipos Cuando chocan Se agarran grave, ¿no? Más que todo Las hinchadas Como siempre también Sí ¿Por qué lo crees? Porque es un más antiguo Y el estadio es el decano Del fútbol nacional Claro, es el más reconocido A nivel sudamericano Es un clásico ¿Por qué cree usted Que es un clásico nacional? Porque tiene hinchas En todo el país Sí Más desconocido, ¿no? En todo el país En Bolivia Es más desconocido Sí, es el clásico Más importante de Bolivia Por no decir Sudamericano, ¿no? Bueno, se fue para arriba Muchacho Y es lo que aspiramos Un momento Que este sea Porque los de Brasil Argentina Son clásicos sudamericanos Seguro Bolivia tiene que ser un día Y creo que Hay que trabajar para ello Seguro Te interrumpí Ahora sí, Jorge Completamos la idea ¿Por qué es el clásico nacional? Bueno, más allá De que yo respeto Y entiendo que cada región Tiene su clásico Y lo vive Muy a full Creo que lo más importante Primero que Tanto Bolivia como Strongest Tiene hinchada En todo el país Cosa que no ocurre Con otros equipos O sea, cuando uno va Al interior No ve hinchas De Blooming De Oriente Entonces es diferente Pero además Sobre todo en la parte deportiva En los últimos No sé Diez años Los equipos que han estado peleando Siempre la punta Han sido Bolivia Strongest Y eso hace que tenga Un aditamento especial El clásico Entiendo que no importa Como decíamos antes Más allá de dónde estés En qué posición estés Un clásico Siempre es un clásico Y eso pasa en las regiones Y respetamos Cada uno Lucha por su clásico Pero creo que este clásico Es el clásico más importante Bolivia Claramente Héctor Yo creo que hemos Sobreabundado en el tema El fútbol se maneja En base a números también Y las estadísticas Te dicen eso O sea Quienes están peleando La punta Como te decía Jorge En los últimos diez años Peleando los campeonatos Definiciones de finales Los dos equipos Creo que en ese sentido Está claro Que el clásico nacional Es este Histórico Y en la actualidad Por los números que llevan Como decía Jorge Sin desmerecer El espectáculo Que brinda en Santa Cruz Es de otro nivel Es cierto Por lo cálido que es la ciudad Por la gente que vive ahí Pero en cuanto a fútbol Historia y trascendencia El clásico paseño Es el clásico nacional Buenísimo De esa le suerte a los dos Que ojalá vaya todo bien Que gane el fútbol ¿Por qué estás de corbata roja gringo? Hoy jugó tu equipo Está jugando Y no me lo recuerdes Porque me pongo de mal humor Pero ahora nosotros Les voy a contar algo O sea He escuchado sus pronósticos Sus pálpitos Los respeto Por supuesto Pero les voy a decir algo El lunes en la noche El puntero del fútbol boliviano Va a ser este Ya estás diciendo mucho Entonces No se va a poder Porque el Tigre Así pierde Así en la punta Te cuento Bueno Para información Yo estoy volviendo del futuro Te pasa un dato Pero a ver Yo te voy a poner así A ver Tú ¿A quién vas? ¿Al Stronger o al Bolívar? ¿Quién crees que gane? Jugátela No salgas con una De típico periodista Always ready Always ready Gana el lunes Y duerme puntero El lunes Gringo Anótese ¿A quién vas al clásico nacional? Está claro Bolívar Ya está diciéndolo Haga matemática Y bueno Que no significa De ninguna manera Que uno apoye Acá está el sentimiento Oye no Mucho público Que sea una fiesta bella Nos contaba Jorge Va a haber toda una fiesta Antes del partido Así que la gente Que se vaya tempranito Que evite las aglomeraciones Etcétera Que va a ser una fiesta bella El sol va a estar radiante Hemos visto el pronóstico Para el domingo Va a ser un poquito de frío Cuando ya entre el sol Pero va a ser una hermosa tarde Plena de fútbol Bella Como tiene que ser Así va a ser Y hay confirmados dos grupos ¿No Jorge? Uno es Peca 2 El otro es Sombras Sombras ¿Qué es Sombras? Sombras El grupo que canta ¿De Argentina? Claro, claro Y hay una sorpresa Que te la vamos a pasar a vos Como primicia Para que los veas en el programa Sin unos minutos Nos pasa en el video El contrato confirmado De repente hay un grupo También importante y fuerte ¿De Argentina? No, no Nacional Nacional Ya te digo sorpresa Estamos esperando Que nos confirmen El himno va a ser Entonado por la Vero Pérez Creo que sí Creo que sí A ver Los dos himnos Jorge hay que cantar El paseño Por el Ministerio de la Paz Y el Nacional Puede ser el clásico nacional Buenísimo Volviendo al grupo ¿Es boliviano el grupo? Sí ¿Cochamamino? No ¿Paseño? No ¿Sorpresa? Suelta algo ¿Sorpresa? Pues daremos la primicia No, pero es que salga No es responsable No tenerlo ya Nos están apoyando Con un grupo más Más auspiciadores Y que pronto te diremos Bueno, estaré atento Estoy en el WhatsApp Atento Te paso Para que sea aquí la primicia Antes de las 10 por favor No, si es a las 10 No te paso ni el saludo Bueno Jorge del Solar El vicepresidente del Bolívar Muchísimas gracias Jorge Ojalá pronto estemos Chalando nuevamente Del fútbol Esto que nos encanta Nos apasiona Éxitos Suerte Y que vaya todo bien El fin de semana Gracias Gringo Un placer estar contigo Muchísima Un cariño grande A todo el Bolívar Y lo mismo Al presidente del Tigre Querido Héctor Montes Que les vaya muy bien Que sea una fiesta Que ganen todos Y bueno Pues que Que todo salga Como ustedes están esperando Perfecto Y estaré esperando el lunes A ver si pasa lo que dices Si no Nos veremos Después Lo que no voy a aceptar Como estás poniendo en duda Públicamente Mi sabiduría Respecto a estos temas No te voy a avisar Nunca más nada No te volveré A dar un pronóstico Creo que el horario Te está afectando Gringo Volvé a la mañana Espero que no Señoras, señores La mesa está servida Son ustedes Los que tienen que ir A hacer que ese Si les Se llene Se replete ¿No es cierto? Y hagamos una vez más De ese clásico maravilloso Que es el clásico paseño El gran clásico nacional Está hecha la invitación Ahora la cancha Está La pelota Está en su cancha Eso quería decir Vamos a hacer una pausa ¿Le parece? Enseguida continuamos Tenemos mucha información Para compartir Pero no podíamos dejar De arrancar En esta entrega informativa Hablando de lo que tanto Nos apasiona Venimos enseguida No se vayan Ganó en la cancha Tienes 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 Tienes